Jalisco Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco, palabras de honor Mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres bonitas, muy chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna cantarle en chapala ¡Jalisco no te rajes! Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, que salga ese grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tus hombres son machos y son cumplidores Palientes y ariscos, son tomadores No admiten rivales en cosas de amores Es su orgullo, su traje de charro Traer su pistola, pasear en el pinto Y con su guitarra, echar mucho tipo Y a los que presumen quitarles el hipo Ay Jalisco no tardes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, que salga ese grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!